Con su venida presidenta, sin lugar a dudas hay temas en los que increíble y maravillosamente tenemos la posibilidad de lograr unanimidad y hoy es un gran día, es un gran día para el Senado, es un gran día para las relaciones exteriores de nuestro país, es un gran día también y hay que decirlo para las mujeres que han logrado construir a base de un esfuerzo personal, público y de muchos años, un consenso como el que parece hoy vamos a lograr. Por supuesto que muchas y muchos de nosotros conocemos a quien hoy ratificaremos como cónsul general de México en Houston, Texas. María Elena Orantes ha pasado incluso por estos espacios legislativos y de decisión, ha formado parte de estos cuerpos colegiados desde hace muchos años, es hoy un referente de una mujer empoderada. Yo tengo la oportunidad de formar parte del colectivo nacional que ella preside. aquí, junto con María Elena Orantes, hemos podido construir, más allá de nuestras diferencias ideológicas, desde un colectivo nacional que hemos denominado 50 más 1, un esfuerzo de todas para hacer que los temas de género vayan más allá, incluso de nuestras fronteras. Entonces, Claudia Trujillo, quien la acompaña y la ha acompañado durante muchos años y hoy también está aquí, ha podido ver cómo mujeres senadoras de distintos grupos parlamentarios hemos estado de manera solidaria acompañando esta lucha de las mujeres. Así es que, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la verdad es que es maravilloso que la presidenta de un colectivo nacional de mujeres pueda ser nombrada y ratificada por este cuerpo colegiado. A las comisiones de dictamen, por supuesto, felicitarlas. A el Ejecutivo Federal, por supuesto, entender esta visión a favor de las mujeres. Y hoy, a las y los legisladores que están presentes, decirles siempre será maravilloso que todas y todos podamos coincidir cuando es por el bien de México. Muchas felicidades a María Elena Orantes, muchas felicidades a las legisladoras que hoy están aquí y forman parte de ese colectivo nacional. Muchas felicidades a quienes nos están viendo a través del canal del Congreso o de las distintas redes sociales, que forman parte de un colectivo que son, por cierto, más de 200 mujeres solamente en una mesa nacional de todos los partidos políticos, pero miles de mujeres desplegadas en las entidades federativas de este nuestro país e incluso en Estados Unidos. Concluyo solamente diciéndole a María Elena muchas felicidades. Es un gran reto, es un gran reto personal y profesional, pero como lo ha hecho a lo largo de su historia, será sin lugar a dudas para bien de ella, para bien de las mujeres y para bien de México. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.